Como ya han manifestado algunos compañeros, que se está gestionando el nuevo cuartel del Cuerpo de Bomberos por parte de la Secretaría de la Reconstrucción, y no solamente en Puerto López, estamos a nivel de la provincia, ocho cantones en Esmeralda, también se están, que son Wines y Atacame, que son dos cantones también, que se están listos. Ya pronto vamos a tener la última reunión para que, con parte de la Secretaría de Estudio de Riego, y conversar con la Vicepresidenta de la República para que se llegue el fin y comenzar a hacer los nuevos cuarteles bomberiles, más que todo en Puerto López. Ustedes ya muy bien saben a dónde estamos, en un patio que pertenece a la Iglesia Parroquial, pequeñas oficinas que nos ha prestado el señor Alcalde del Cantón. Bien, compañeros bomberos, bomberas, para mí es un grato honor celebrar con todos ustedes, hoy día, 10 de octubre, Día de Bomberos Nacional, ya que no solamente bomberos somos, por ser bomberos, somos bomberos para salvar vida, ayudar a las personas necesitadas, y no solamente eso, también tenemos la obligación de ayudar a ciertos seres vivos, como son los animales, animalitos que están en peligro, tenemos también esa obligación de salvar, salvarles la vida. Entonces, compañeros, me orgullece de estar ustedes todos acá presentes, y seguir con ese mismo ahínco, ese mismo valor, ese mismo sacrificio, todos, a todas, pedirles que sigamos adelante, que nos apoyemos así como hemos hecho ahora, este pequeño, pero significativo evento, así conforme nos hemos apoyado todos más comunadamente. Les felicito, y seguir adelante, no mirar atrás, siempre estar en lo positivo, menos en lo negativo. Compañeros, todos, muchas gracias.